Ya estamos de vuelta y la Feria Internacional del Libro en Guatemala continúa con sus actividades. Desde las 8 de la mañana niños y adolescentes viajaron de diversos departamentos para dar a conocer sus cualidades musicales. Es Limel Garejo con el detalle adelante. Y aquí es la Feria Internacional del Libro, se ha llenado de notas musicales alegrando a chicos y grandes. Acá se encuentra el Festival Viva la Música y al fondo como pueden escuchar una de las 25 bandas musicales que es la de la Escuela de Tech Bang. Acá nos van a comentar pues qué es esta actividad y qué esperan de ella. La música es una oportunidad que tiene el ser humano para su desarrollo general. La música va más allá de tocar una nota musical o del pentagrama que nosotros podríamos haber conocido en algún momento de nuestra formación. La música brinda al ser humano una oportunidad de autoconfianza, fortalece la estima personal, da un espíritu de trabajo colectivo porque normalmente podemos trabajar en ensambles, en grupos y lo que toca a uno repercute en la forma en que toca el otro por lo cual se fortalece la solidaridad. Pero también se fortalece lo individual cuando alguien tiene la oportunidad de ser solista. La música nos ayuda al aprendizaje de otras habilidades. Tenemos invitados que vienen de Tecpan, Guatemala, de San Juan Comalapa, Chimaltenango, de Chiquimula. Tendremos visitantes también de las distintas zonas de la ciudad capital. Es una verdadera fiesta de la música. Todavía está tiempo de acercarse a Pilgua en el Parque de la Industria, pues el Festival Viva la Música termina hasta las 5 de la tarde. Por un agua de mal espacio, Eslin El Garejo. Gracias, Esli. Seguimos aquí en el estudio con más noticias. Vamos ahora con Marisol Padilla y el pronóstico del clima. Gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy jueves tenemos tiempo cálido e ingreso de viento norte. Podríamos tener lluvias hacia el final de la tarde o comienzo de la noche en varios sectores del país. Veamos el pronóstico del clima entonces para la ciudad de Guatemala, donde tendremos cielos parcialmente nublados, al igual que los departamentos situados en el oriente y en el departamento de Izabal, aunque no se descarta lluvia en el sector de Puerto Barrios hacia el final de la tarde, al igual que los departamentos situados en la franja transversal del norte, en el occidente, la costa sur, con lluvias de fuertes a moderadas, acompañadas de tormenta eléctrica sobre Retaluleu y Xuchitepeques. El departamento de Petén con cielos parcialmente nublados y una tendencia a lluvia. Veamos ahora las temperaturas máximas y mínimas. Meseta Central y Occidental, la ciudad de Guatemala cálida este día jueves con 26 grados como máxima y una mínima de 17 grados a lo largo de la noche y parte de la madrugada. Vemos a Quetzaltenango y Totonicapán durante la noche con 9 grados como temperatura más baja, de 10 grados en Zorolá, de 11 en San Marcos y de 14 grados en Zacatepeques y Chimaltenango. Departamentos situados en la costa sur como Retaluleu, Xuchitepeques, Escuintla y Santa Rosa, temperaturas estables entre los 23 y los 34 grados a lo largo del día. Chiquimula y Zacapa están ubicados en el oriente entre los 24 y 34 grados, Jalapa con una máxima de 31, una mínima de 21. La costa de Jutiapa máxima de 35, de 34 grados en el departamento de Petén, de 26 en Alta Verapaz, 27 en Baja Verapaz y 31 grados al filo del mediodía en el departamento de Izabal. Veamos ahora el pronóstico del clima en la ciudad de Guatemala, esto en los siguientes tres días, pues de mañana viernes al día domingo tendremos cielos parcialmente nublados, no se descarta lluvia hacia el final de la tarde o comienzo de la noche porque estamos en época lluviosa o de invierno en nuestro país. La temperatura al mediodía entre los 25 y 26 grados centígrados. Esta tarde el sol se oculta a las 18 horas con 35 minutos. Eso es todo en su informe del clima, que tenga muy buen provecho. Ahora vamos a nuestro segmento deportivo donde destacamos las últimas noticias de selecciones nacionales de fútbol. Además, el taekwondo participará en Puebla, México y a nivel internacional el guardameta costarricense Keylor Navas podría llegar a las filas del Real Madrid. La selección nacional de fútbol de nuestro país concluyó su tercer microciclo de trabajo bajo la dirección del argentino Iván Franco Sopeño, el cual tuvo como escenario el engramillado del Estadio Nacional Mateo Flores. Para este tercer microciclo, el técnico de la selección absoluta de nuestro país utilizó 11 jugadores de comunicaciones. Además, seis de municipal completaron la nómina a dos jugadores de Ciela, uno de Universidad de San Carlos y dos jugadores de Guastatoya de la Liga de Ascenso. José Manuel Contreras, quien se perfila para ser el referente en esta nueva etapa del azul y blanco, ya está totalmente recuperado, mientras espera que para la próxima semana aparezcan en otro microciclo más jugadores de la primera división. La selección nacional de nuestro país deberá solventar a corto plazo un partido amistoso e internacional frente a Cuba, a visita recíproca el próximo 23 de agosto en el Estadio Nacional Mateo Flores y la vuelta en Tierras del Caribe. Aunque el reto principal para el equipo guatemalteco será la próxima Copa Centroamericana de la UNCAP, la cual se realizará en septiembre en Estados Unidos y que es clasificatoria para la Copa de Oro del 2015, evento al cual Guatemala no ha participado en las últimas dos ediciones. La selección nacional sub-20 de fútbol debuta hoy a las 2 de la tarde frente a Costa Rica en el clasificatorio de la UNCAP, que otorga cuatro plazas para el Premundial de Jamaica del próximo año. En este certamen, la bicolor deberá enfrentar a los ticos en primera fecha, el sábado a local El Salvador, el miércoles a Honduras y el viernes a Panamá, siendo estos los rivales más fuertes, posteriormente a Nicaragua y Belice. La selección nacional de Taekwondo viajó este jueves rumbo a Pueblo México, donde participará en el Festival Panamericano de este deporte como parte de su preparación de cara a los próximos Juegos Centroamericanos y el Caribe de Veracruz a finales de este año. Guatemala viaja con sus cuatro máximas cartas, Francisco Palacios en los 58 kilogramos, Andrés Zelaya en los 68, además Lucía Badía. Y la mejor de este deporte para nuestro país en los pasados Juegos Olímpicos de Londres, Elizabeth Zamora, que competirán los menos de 49 kilogramos. El guardameta costarricense, Keylor Nava, sería el nuevo fichaje del Real Madrid, según anunció el diario Marca, luego de la destacada actuación del jugador centroamericano en el pasado Mundial de Brasil. Según el mismo diario, el Real pagó la cláusula de rescisión de 10 millones de euros al equipo de Levante, de los cuales dos serían para el jugador, aunque las fuentes del equipo manifestaron que aún no hay nada en concreto. De concretarse el pase de Nava, se convertiría en el segundo centroamericano que jugaría con el cuadro merengue en toda su historia. Entre 1902 a 1912, el guatemalteco Federico Rehueto fue el primero, además conquistó cuatro títulos. También fue presidente del club en una época corta en 1916. Esto fue lo más relevante del deporte nacional e internacional. Por una Guatemala en paz. Noticiero Guatevisión, Luis López. Y ahora vamos a los espectáculos. El ilusionismo forma parte de los grandes espectáculos en el mundo y en nuestro país no es la excepción. El ilusionista Jorge Murga lo comparte con nosotros en el Espacio de Cultura y Espectáculos, como siempre con Renato Martínez. Veamos. Así que Jorge Murga con nosotros. Jorge, bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. ¿Qué es hacer ilusionismo y cuáles son los mayores retos sobre un escenario? Pues el ilusionismo, por definición, es una ilusión. Es dar la sensación, con los cinco sentidos que todos tenemos, de un sexto sentido. Entonces, el reto, siento yo, es hacerlo natural. Y en realidad la magia se trata de que lo sencillo se vea complicado y lo complicado se vea sencillo. ¿Qué caracterizan tus presentaciones a los de otros ilusionistas? ¿Qué temas abordas dentro de la temática de trabajo sobre el escenario? Pues a mí me gustan mucho los temas esotéricos. No porque crea en estas cosas, pero sé que la gente sí cree en esto. Entonces, sé que al meter temas de este sentido, por ejemplo, telequinesis o percepción extrasensorial, eso llamó un poco más la atención y eso me llama la atención a mí porque, de hecho, eso fue lo que me motivó a empezar en la magia, en las ilusiones. Esa cosa de ¿será que existe? ¿será que no? Entonces, al plasmar eso en las ilusiones, siento que es la herramienta que me ayuda a mí y que le gusta más a la gente. ¿Tienes alguna página donde te puedan contactar, donde puedan seguir tus pasos, especialmente cuando te presentas en diferentes escenarios? Sí, yo, bueno, yo soy parte de un dúo mágico que se llama Montes y Murga. Nuestro fanpage es Montes y Murga. Entonces, ponen en Facebook Montes y Murga porque es Rodrigo Montes y Jorge Murga. Entonces, solo ponen en Facebook Montes y Murga y ahí pueden ver nuestra información, fotos, videos y lugares donde vamos a estar presentándonos. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Antes de finalizar, tenemos noticias que tienen que ver con el tema de los niños migrantes no acompañados que viajan hacia Estados Unidos. Y este es que ante el incremento en el flujo de guatemaltecos que deciden probar suerte al viajar a ese país en condición de indocumentados, ahora se evalúa la propuesta de reformas a la ley de migración y que puedan endurecer las condenas para los llamados coyotes. Actualmente existe la posibilidad que en el Congreso se reforme la ley de migración. Entre los principales puntos sería el incremento a los años de prisión que deberían de guardar todas las personas que faciliten el traslado de con nacionales de manera ilegal. Se incluye en el tema de traficar con menores de edad, que la persona que haya sido víctima del tráfico padezca de algún vejamen, violación, que sea detenido en Estados Unidos, por lo cual también que estén vinculados al crimen organizado. Entre la reforma a la ley de migración se incluyen varios agravantes, lo cual permitiría que las condenas actuales que van de 5 a 8 años se eleven hasta un máximo de 20 años. Es un tema macro, ¿verdad? Donde viene involucrado todo lo que es el sistema legal, el tema del desarrollo económico, el tema de crear oportunidades, pero sí es innegable que actualmente existe una deficiencia en el Código Penal. De alguna manera sí se debe crear el acceso a los servicios mínimos, básicos, a educación. O sea, la Constitución establece lo que debe garantizar al Estado. Sin embargo, reconoció la necesidad de implementar políticas que permitan garantizar las necesidades básicas de los guatemaltecos para así desincentivar la migración ilegal. De acuerdo al Consejo Nacional de Atención al Migrante, ninguna persona en la actualidad ha sido condenada por contribuir al traslado de personas de manera ilegal. Por una Guatemala en paz, Rafael Ovalle y Silvia María Corzo. Con esta información concluimos las noticias. Gracias por su sintonía. Quédese en la programación de Canal Guatevisión. Buenas tardes.